Música Ok chicos, es hora de nadar Por lo visto No puedo subir arriba porque me estoy quedando sin aire Miren hay un tiburón ¿Qué me estás contando? Hay dos tiburones Tendría que buscar si es así un arpón chicos Porque así no voy a poder Creo que no tengo eh No, no, no tengo Ah miren Ahí tengo el arpón Bien, bien, bien Ok, tanque de oxígeno Para aguantar más en el agua Y como siempre chicos Pueden dejar sus buenos likes en este video Suscribirse al canal Si no están suscritos ¿Qué hago eh? ¿En qué parte estaba? Mierda Maté a uno Pero el otro no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Viene por mí, no No me lo puedo creer Dispare En el momento No puede ser Ahora me quedé sin Arpones ¿Dónde puedo conseguir? Con la pistola Al tiburón Podría matarlo Pero No lo veo Ah, ya está Ok, tengo que curarme Si o si A ver El lanzarpones No tiene nada Estoy jodido Con el tema Está muy abajo El tiburón No, mierda ¿Dónde tengo que poner la bomba? Aquí ¿Mi pistola? ¿Mi pistola? ¿Qué? ¿Qué? ¡Mierda! ¡No! ¡Me mató el coso! ¡Ay, Dios! ¡No puede ser! ¡Quítate el sombrero en señal de respeto! ¡Respeto por los muertos! ¡Justo el tiburón vino! ¡Vamos! ¡Tengo que subir arriba así o así! ¡Nada! 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 Si quieren fuegos artificiales, los tendrán. ¡Ok! ¡Esplotó! ¡Miren! ¡Hasta acá me persiguió! ¡Miren! ¡Se murió! ¡Con tres se muere! ¿Eh? ¿Es el mismo? ¿Cómo? Dios, odio cuando... No, no puede ser, no tengo ángulo. ¡No! ¿No murió? ¿O es otro este? ¡No! Se me escapó. Hay arpón Ok, se murió Miren, allá se puede subir también Por lo visto Incluso ahí, o sea Se puede subir, eh Ahora la pregunta es cómo Hay un humano ahí ¿Cómo carajo hago para quitarme el humano? Creo que por aquí se puede ir No, no, no Acá no puedo usar el arma Es lo malo Bueno, contra él no se puede Mire, podemos usar el gancho Por lo visto La grúa se puede usar Bueno Eh, tal vez hay que dar vuelta por este lado A ver si puedo ir por aquí Por ahora pecesillos nada más Eh Ah, mierda Sabía que había un tiburón Bueno Abajo creo que no se puede hacer nada Es que si no tengo arpones Estoy, digamos Muy regalado Sin arpones No puedo hacer absolutamente nada Me va a matar muy fácilmente El tiburón Ah, si de aquí llego ¿Será que esto es lo que tenía que hacer? Uy Eso estuvo cerca ¿Qué pasó? Me cago La agarró el tiburón Lo mató el tiburón Menos mal Nooo Me va a matar a mí el tiburón Ahora Son dos tiburones Ay, mierda Esa parte es complicada Hay que descolgarse Hay que descolgarse Y volver a colgarse Es muy complicado El aire hay que hacerlo Ahí estamos Nuevamente Al parecer Al parecer no tiene arma Nooo ¿Por qué carajo no? Ay, Dios No pude llegar Está saltando el otro soldado ¿No? No Será que llego Este creo que no tiene arma El otro tenía arma Pero lastimosamente cayó al agua Seguro el arma se le cayó al agua también Bueno Qué pesadilla esta parte Ok, aquí se puede poner Un explosivo, pero lastimosamente Solamente agarré uno Habrá que buscar otro más No sé en qué parte podría estar Vamos a averiguarlo A ver No, no, no Bien No hay más Ese estaba Muy calladito, eh Y Nadie más La música sigue sonando, quiere decir que todavía hay problemas Ahora sí A ver, yo vi a varios con armas ¿Dónde son sus armas? No, no dejó a nadie Ah, y la parte de atrás Ah Ah, miren, ahí están En la grúa Había otro camino para llegar aquí O no es el mismo lugar Si es el mismo lugar Increíble Si hicieran un remake de este juego Se vería, yo gráficamente creo que se vería bien Pero en lo que es diversión Ya este juego ya tiene ya eso Es muy divertido Me vio ¡Mierda! ¿Dónde está el botiquín? ¿No tengo? ¡No! Apuntó arriba Puede ser A ver qué hay acá adentro ¿Vieron que está apuntando arriba? Como que hay un enemigo arriba Ok Ok Munición ¿En serio? ¿Tres pistolas nada más? Digo, tres Balas ¿Ven que está apuntando arriba? No entiendo por qué ¿Y? ¿Tengo que ir arriba? ¿No? Pero Bueno Así ¿Habrá alguien aquí? Ahora entiendo por qué Le apuntaba aquí Mierda Salta No, no, no No salta Mierda Una munición nada más Ok Ok ¿Vamos a poder controlar la grúa? No Bien Esta era zona donde yo quería ir al principio Pero bueno Era Se veía que era difícil de llegar Gotequín Esto no va a funcionar ¡Oh! Sino un arma No Vas a abrir la puerta No No Mierda ¿De qué se bala? Mierda Mierda Quiero dar una patada a la caja Pero bueno Nada por aquí ¿Y esto? Sabía que había una especie de sensor por ahí Ah bueno No 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 ¿Será que van a entrar por arriba? Porque la primera vez cuando usan una grúa así También se hubieran por arriba No sé para qué me servirá esto No, al parecer no es para ese lado No entiendo para qué, para qué me puede servir No lo puedo soltar, nada No entiendo a dónde tengo que ponerlo No entiendo a dónde tengo Sigo sin entender ¿Qué es lo que tengo que hacer con eso? A ver qué me dice Llega a la entrada de la base subterránea del acantilado Usa la grúa para dar a Indy un empujón A la entrada de la base subterránea del acantilado Usa la grúa para dar a Indy un empujón No entiendo a la base subterránea del acantilado Ya entiendo Tal vez me puedo subir como anteriormente Arriba en la grúa Y llegar hasta ese lugar a ver Sí, porque anteriormente me subí así A ver, pero ese mi objetivo ¿Dónde es? Allá es mi objetivo entonces, chicos Tengo que moverlo más a la izquierda Mierda, acá se me mato Ese era mi objetivo Ahora me doy cuenta Porque Yo vi que en el juego me mostró Ese lugar Ahí Entonces se ve que tengo que llegar ahí arriba Y la única manera es usando esta grúa Ok, látigo ¿Ahora será que puedo llegar desde aquí? No me jodas Se ve que no, eh Uuuh Qué arriesgado, eh Qué arriesgado, de verdad Ok Ok A ver Dos balitas, nada más Eso no me sirve para nada ¿Qué encontraremos aquí? No tengo la menor idea, chicos Recuerden que es mi primera vez En esta zona Esto me da mala espina Hay muchos soldados Eh Cosos Rusos Puedo ir por el agua Munición Munición ¿Y? ¿Cómo hago ahora para salir? Creo que me vieron, eh Oh, 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 oh Me vio A ver si hay algún Una forma Una forma No hay forma No veo forma No veo forma de avanzar Nada por ahí Nada por acá Absolutamente Nada Esta escalera como que Me vio, eh Algo abrió Esto se ve bien difícil, eh Estos Yo lo jugué en un juego de No sé si es Call of Duty o cual Tenían como un lanzallamas Realmente usaban esas armas Al parecer ¿Qué? ¿Para eso nomás se abrió esta puerta? ¿Qué me estás contando? Al parecer por acá vinieron No, mierda No, 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 no Ya muérete No, no, no Mierda No me podía curar Esto me da mala espi... En esta caja En esta caja que había encontrado yo Algo encontré Pero no me acuerdo qué No, 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 no No, no, no... No, 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 no No, no... Estás yendo a avisar Muérete imbécil ¡Toma! Tenía que parar la alarma, chicos Eso era también Dice Warnum En vez de ser Warning ¡Oh, mierda! ¡Mierda! Te tengo arrinconado No te vas a poder levantar Bueno, la alarma Al menos está apagada No van a venir más Por dudas me curo Botiquín Ese ruido como a gas ¿Qué carajo sale? ¿Oyen que hay un ruido como a gas? Ese camino me parece Oh, sí Con esto se van a enterar De lo que es bueno Sí, ahora sí Ahora sí vamos a hablar en serio ¿Y esta puerta? Esto no va a funcionar Esta arma me da raga un poco Porque no hace mucho daño ¡Ah! Está haciendo tocar la palanca La alarma ¡Ah! ¡Ah! Ok esa palanca no tengo que tocarla porque si toco voy a llamar a los enemigos Miren una lancha Hay alguien ahí No Y esto en algún momento seguro se va a poder utilizar Bien 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 Uff Están lindas las chicas Las estrellas están perfectamente alineadas Realizaremos el ritual esta No tan rápido Marisca Yo creo que a este lo mató el cocodrilo pero para ser no Aquí está el asunto del americano Jones el hombre que envió a Praga para robarme el segundo fragmento ha incumplido nuestro acuerdo Marisca Tonterías Si usted no fuera tan incompetente no habría necesitado a Jones Él hizo más en dos semanas que usted en los dos últimos Cuidado con lo que dice Le aconsejo que recuerde con quien está hablando y a quien representa Mientras esté en mi isla es usted quien tiene que tener cuidado con lo que dice Le permití construir estas instalaciones Esto se pone bien complicado eh Pero el corazón del dragón es otro asunto Su feeder tendrá el corazón cuando yo tenga el control de China Hasta entonces no olvide su papel en todo esto En eso no se puede confiar No Debe ser eliminado en cuanto hayamos recuperado el corazón del dragón Me encargaré de ello personalmente Guau eh Si que es de temer ¿Vieron que atravesaron las pared? ¿O solamente yo vi eso? A que robar ropa me parece Ok chicos Tenemos que entrar adentro Dijo que tenemos que tener la vestimenta adecuada Así que esto supone claramente Que eh Tendremos que Ah se puede entrar acá Tendremos que elegir Una vez O sea quitarla supongo yo Ok Esto si toco Van a venir enemigos Así que mejor uno toco yo ¿Será que se puede subir por aquí? Ok ok Escucho que se cerró la puerta Hay alguien ahí No me vio ¿Será que tengo el machete como para pelear con eso? Creo que bajó abajo No puede ser Le quiero Le quería dar una patada Pero De big Eh Cosmo Ok El sombrero como siempre Hay alguien más Dios Dios No murió Bien Espero no haber alertado a nadie más Espero de verdad No haber alertado a nadie más Porque Lo voy a tener complicado Ok ok Esto me gusta Ah La vestimenta Hay que Quitárselo a él Bueno No se como Vamos a conseguir La vestimenta apropiada Ok Podemos ir ahí ¿Dónde carajo Encontraré? No se puede entrar ahí Hay alguien ahí Esta arma es poderosa Pero Bueno Toma Uh Dios Bien 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 Sabe pelear Tanque de oxígeno No Vamos a usar Botequim Habrá gente aquí adentro No Mierda 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 Rápido rápido ¿esto explota? si, ¿no? explota la música sigue sonando a ver el botiquín no tengo botiquín no tengo agua no me jodas el último no me lo puedo creer me quedan todos es que estoy malísimo de vida ok granada no se puede abrir esa puerta el sombrero como siempre estoy chicos muy atento porque me pueden matar necesito si o si algo para curarme si, si, si a ver si puedo ver esa puerta no, aquí arriba claramente igual al menos tengo salud ahora ¿qué es eso que está ahí? bueno, la salida es por acá al parecer dice que hay la salida pero creo que me falta algo chicos ah, miren miren, miren allá no me di cuenta de esto pero sí se puede se puede entrar allá adentro bien, bien, bien ah, bien esa es la salida siempre wow paliza con esto con esto se van a enterar de lo que es bueno bien por fin recuerden chicos que es la primera que estoy jugando este nivel no tengo idea de cómo va esos gases no me hicieron daño botiquil una botella muy bien tenemos un barco ahora uff ok, ok hay que tener mucho cuidado con el tema de de cosas de cosas de que no toquen las alarmas mierda reacciono muy rápido dios esto no tengo que tocar obviamente porque si toco eso lo que hago es llamar a los demás soldados que es esto bien al parecer voy a poder usar mierda no equípate equípate dios no mierda y que pasa con mi arma por dios por fin que cagada chicos casi casi la cago ¿quién disparó? mierda 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 tengo que pasar allá ah se puede tener bloquear desde aquí ay no sabía eso toqué por las dudas eh ah miren yo comencé por ahí a ver a ver qué es lo que me falta eh vi que se han como unos ganchos aquí mierda mierda siempre reacciona más rápido que yo uh con esto se van a enterar de lo que es bueno bien a menos no gastó la munición que tenía genial chicos como siempre pueden dejar sus buenos likes en este video suscribirse al canal si no están suscritos y compartirlo por todas sus redes sociales pase de seguridad bien aquí abajo juegazo eh juegazo juegazo ok por aquí no hay nadie acá está el uniforme dicen que a las mujeres les gustan los hombres de uniforme esta es la única escena miren eh ¿será que podré despistarlos? ahora tengo mi uniforme ¿qué tengo que hacer? ¿hablar con ellos? mejor lo dicen en el fondo por las dudas bueno me parece es por otra puerta vamos a ir caminando lentamente por si las dudas ok no me hace nada sargento el coronel simmens necesita un mensajero especial para llevarle una carta muy importante a Herr von Beck hay una motocicleta esperándole fuera para llevarle al centro de mano sargento no se le olvida Heil Hitler atando no se le olvida algo Heil Hitler muy bueno no se le olvida algo